Con el objetivo de identificar riesgos, amenazas, vulnerabilidades, así como realizar una evaluación de daños y necesidades, voluntarios de Cruz Roja Mexicana y Cruz Roja Guatemala recorren varios kilómetros para acceder a las comunidades afectadas por el Volcán de Fuego, asimismo ambas instituciones asisten a los albergues temporales para aplicar encuestas que ayuden a recopilar información sobre las necesidades a través de la herramienta Open Data Kit. 되�� K-CC ¿Aquí se puede pasar? Sí, sí. еюсь, ya lo hay que pasar. Uy, sí, ya lo voy a pasar a pie. Gracias. ¿Qué pasa si intento irme a la izquierda? ¡Listo! No me gusta irme a la izquierda ¿Tiene esto? ¡Vamos! Gracias por ver el video.